... ... Abierto, abierto Ahí está yo, ahí que ya cojo aquí para el barrio Abierto, abierto Abierto, abierto Ya, maricón, no me voy a meter en contra Dásela, dásela, dásela 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 Sigue tocando, dale vuelta Dale vuelta, dale vuelta Ahí está yo Ahí está, pero tírate, tírate, tírate Cholo Viva, papá Ahí está yo El tiempo El tiempo El tiempo El tiempo Bien, detrás Lleva, llora Gracias. 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 ¡Paká! A la pared. ¡Paká! Volve a la derecha. ¡Hist tú hasta el fondo,ndra el fondo! ¡Adiós! ¡Paká! Está bien. ¡os protesta! ¡Gorega a tu puesto! Gracias. 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 ¡Dalo! ¡Buenas! Buenas. 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 ¡Muy buena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¿Dónde está yo? ¡Oye! ¡Este es sin vergüenza! ¡Tú me hagan la pared allí! ¡Tac! ¡Tac! ¡Muy bien! Más allá se va. Se va para allá. Sal enero, sal enero. La David se la pisaba para Reño. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¡Solo! ¡No le dé! ¡No le dé! ¡Ana, na, na! ¡Ana, na! ¡No le dé! ¡Abrete, pues! ¡Sole, Al! ¡Sole, Al! ¡Atra, atrás, atrás, atrás! ¡Abuena, Leo! ¡Leo! ¡Sácame, saca, en puerta! ¡Élalo! ¡Síbe tocando, sigue tocando más rápido! ¡Más rápido! ¡Buenos, guachitos! ¡Uh, uh, uh! ¡Ramos, si quieres, Ramos! ¡Vaya, güey, con la red no! ¡Uh! ¡Enredínseme tú! ¡Uh! ¡Ay, no, puta! ¡Devuelve! ¡Devuelve! ¡Anima, anima, anima! ¡Solo! ¡Pare! ¡Sole! ¡Pare! ¡Arredo! ¡Al, loco, al! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ale, ayúdame, ayúdame! ¡Ale, dale, ayúdame, dale! ¡Ah, no, pues, muchachos, ya! ¡Ah, no, pues, no, pues! ¡Cuántos mundos se... ¡Ayúdame! ¡Ale, ayúdame, ayúdame! ¡Ale, muchachos! ¡Una buena, una buena, una buena! ¡Una buena! Buenas. Buenas tardes. 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 ¡Barre, ojo! ¡Barre! ¡Corta, corta, juegala! ¡Mira distancia! ¡Machos! ¡Vuelta, todo vuelta! ¡Vuelta, sale, sale! ¡Vaní, vaní! ¡Está metido! ¡Oye, estamos! ¡Eh, se fue, profe! ¡Ya, ya, ya! ¡Adiós! 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 Gracias. 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 Gracias.